Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy os traigo mis compras de las rebajas, empezaron hace unos días, yo como fiel seguidora de las rebajas fui el primer día y tengo varias cosillas que enseñar. Voy a dejar el enlace de todo lo que encuentre en la cajita de información, pero ya os aviso que días antes de que empezara la rebaja, cuando yo fui preparando mis cestas y viendo que quería, os fui dejando los enlaces para que no os lo perdierais porque ya han pasado unos días y a lo mejor hoy están ya las cosas, alguna de las cosas que yo os enseñe está agotada. Entonces os fui dejando los enlaces al momento en 21Button, que si no me seguís os aconsejo que me sigáis por ese motivo, o sea no me tiene ni por qué seguir, te mete al cahuete y punto pelota, pero en verdad que es una aplicación que está bastante curiosa, porque ves una prenda que te gusta, pincha y te lleva directamente a la web, que no solo se puede ver en el móvil, también se puede ver en el ordenador, o sea que yo os lo dejo como información y ya seis locos de la gana, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a enseñar todas las cositas que me he comprado y que finalmente me voy a quedar. Yo de primeras en la noche que empezaron la rebaja, que fue el día 6 a las 10 de la noche, hice un pedido a Zara que me decepcionó un poco, porque las cosas que yo quería, la mayoría de las cosas que yo quería de rebaja no estaban en rebaja, entonces me sentí estafada. Pero el día siguiente me fui de rebaja y finalmente encontré en tienda lo que quería, así que cancelé el pedido online y ya tomé aviento, así tenía las cosas antes y me había probado porque había pedido cosas de varias tallas y todo, y así hubo menos enreos y punto. Pero bueno, venga, hablando de enreos, no me enreaba y vamos al lío. Vamos a empezar, ya que hemos empezado hablando de Zara con Zara, ¿vale? Una de las cositas que me compré fue este jersey maravilloso, que yo estaba loca por él, lo tenía aquí, pero es que valía 40 euros y es que eso me duele en el arma. Vamos, que de rebaja lo han puesto en 30 euros, que también me duele el arma, pero bueno, es súper calentito, súper gordito, el cuello este harto es demasiado gordo y a veces me raya, a veces se va un poquito de sí, pero bueno, no pica, eso sí, no pica. Y me costó 30 euros y me cogí la talla S y es que es gigante, o sea, súper gigante. Así que estoy encantada. Otra cosita que también quería de Zara que me costó encontrar, porque online no estaba y en Zara en tienda lo encontré en el segundo Zara y tirado ahí en el probador y la verdad es que tiene buenas rebajas, este jersey sí que tiene buenas rebajas, porque este año, no sé, es el año de los jerseys, pero es verdad que necesitaba jerseys, entonces pues me venía arriba y las cosas que pasan. Es este jersey de aquí, ¿vale? Os voy a decir primero, el precio costaba 36 euros y me costó 20, pues le han quitado 16 euros, pues eso está bien, no me quites 2 euros de rebaja, quítame más que yo me emocione. Me cogí igual una talla S porque es que son gigantes, gigantes, o sea, se ha herado. Y bueno, es un jersey de pico en azul marino y todo lleno de lentejuelitas. De diferentes tamaños, de diferentes colores y formas, y está muy bien. Y nada, aquí en la etiqueta puedes traer una bolsita con lentejuelitas de repuesto por si se te van perdiendo por el camino. Otro jersey de Zara que os voy a enseñar, pero que no me voy a quedar, pero es bonito, tiene una buena fuerte y digo, pues yo se lo enseño. Y no me lo voy a quedar por una sencilla razón, porque no hay días en el mundo ya para ponerme tantos jerseys, entonces son otros 30 pavos y paso, prefiero quedarme este que lo amo locamente, obviamente. Entonces, es este jersey de aquí. Este tiene una cacho de rebaja que flipo, o sea, valía 60 euros, que creo que se flipan un poco y se vienen arriba, y la han rebajado un 30 euros, o sea, está súper ultra bien. Y, súper ultra bien, parece como un golao. En fin, es un jersey de pico, súper gordito también, veis, suavito, y tiene estas florecitas así bordadas por delante, por detrás, por las mangas, por todos lados, la verdad. Yo de este que talla me cogí, Mari, la M, ¿vale? La talla M, y es que es monísimo, o sea, la verdad, la verdad es que es monísimo, pero es que no se puede con tanto, mi alma. Ahora os voy a enseñar un pijamita que me compré en Woman's Secret, en Woman's Secret la rebaja creo que empezaron el día 1, yo me pedí un par de pijamas online, os lo conté por Instagram, uno de ellos lo devolví, y os voy a enseñar el que me quedé, ¿vale? Este, bueno, es que ya me lo he puesto, es el que me estoy poniendo ahora para dormir, valía 30€ y me costó 8,99€. ¿Qué me estás contando? Si es que son más baratos que los del Prima, y estos pijamas salen más buenos que los del Prima. Entonces, pues nada, es de manga larga, en gris, con los muñequitos estos ahí, del bubún y el piolín y el silvestre, y el pantalón, pues igual, es gris, con todos los muñequitos así y ya está. A mí que me gusta este tipo de pijamas así, más finitos para dormir, yo con los polares y eso no puedo soportar dormir. Y esta es una talla XL. Otra cosita que os quiero enseñar es esta camisa que sí, está más arrugada que un higo porque estaba tendida, ¿vale? Bueno, ya está seca, sí, ya está seca. Pero es que me la puse y la hechalaba, entonces, pero bueno, la quiero enseñar porque es verdad que a mí me llegó antes de la rebaja. Pero es que ahora está rebajada, cuando la enseñé por Instagram, en el blog también la enseñé y todo, os encantó. Y ahora está rebajada, digo, pues se los voy a decir, ¿vale? Es de la tienda Corazón XL, está ya grande, y desde ahí ya tengo yo varias cositas cogido enseñando porque me gusta, es una tienda económica, tiene cosas bonitas que no están bien a todas y no es lo típico porque es verdad que esto que es de Sara o lo otro que es de Estradivario, pues da una patada y salen 30 iguales. Eso es así. Pero bueno, jamás sé si somos así. Y esta camisa, pues nada, es muy bonita. La había de otros estampados, creo, pero a mí es que me encantó este estampado, o sea, es que es tan alegre en la vida, que es, me encanta. Yo creo que ahora está rebajada, no sé, están 17 euros por ahí, pero vamos, que en la cajita de info os dejo el enlace. Ahora me voy a Parfois, donde me compré estos pendientes. Estos pendientes no estaban de rebaja, ¿vale? Pero yo le vi uno a mi amiga Maribane, no sé si son los mismos, no sé siquiera si son de Parfois, pero son unas argollitas así finitas, ¿vale? Vamos, y valen 1,99, que aunque no estén de rebaja, pues yo me los compré todo el tiempo. Y no sé, son finitas, tienen un tamaño medianito, y no sé, para diario me gustaron, y me las compré. Y otra cosa que me compré en Parfois fue este bolso, que yo lo quería, lo amaba locamente en temporada, y nunca me lo compré, porque valía casi 40 euros y pasaba. Se lo pedía a los Reyes Magos, pero no lo encontraría, o pasaron de mí completamente, pero yo lo he encontrado en rebaja. Y os voy a decir los precios de verdad. ¿Vale? Valía 36 euros, y me ha costado 26, 10 euros menos, pues está estupendo, ¿no? Es grande a hierro, o sea, es a hierro de grande, ¿vale? Y por dentro, pues lleva, a ver si se ve, la bolsa está negra, con cremallera, que a mí me gustan los bolsos así, de un bolsillo solo con la cremallera, grande, para yo echar ahí todas las cosas. Y, aparte de que te lo puedes corgar aquí, te lo cuelgas estupendamente, pues, tiene la correa esta larga, para ponértelo más cruzado, más hin de batallero de todos los días. Entonces, pues me gusta un montón, porque es negro, tiene camel, tiene estas flores de colores, no sé, yo es que creo que para el día a día, para llevar todas las cosas, la agenda, no sé, que es perfecto, ¿sabes? Entonces, pues, me lo he comprado. Y ya por último, me pasé por Primar, donde había un montón de cosas de descuento. Se supone que en Primar no hay rebajo, o sea, de hecho, carteles como tal, de rebajo en Primar, rebajo en Primar, eso no existe allí, ¿vale? Pero yo entré y estaba casi, o sea, casi toda la tienda, todo lo que había era de descuento, de etiquetitas estas rojas. Entonces, me compré dos cosas que quería y que las encontré al 50%. Una es esta rebeca gordita, en roja, tenía muchas ganas de una rebeca así, en plan rojo, sangre, así tipo Versailles, grandecita y todo, entonces me compré esta, me cogí una talla L, porque me probé la XL y me estaba gigante, que se me caía la manga ahí, y no me gustaba, entonces me cogí una tallita menos y me costó, o sea, valía 16 euros y me costó 8. Y lo otro que me compré de Primar, que también los quería, pues es este vestido de punto, súper gordo, ¿vale? Bueno, súper más gordo es esto, en verdad. Bueno, es gordo, coño, o sea, con chile. A ver, esto es un vestido negro, de punto, de cuello huerto, y ahora lo que es, es así como de 8 y tiene bolsillito y es vestido, ¿sabes? que es larguito. De este me cogí la XL, que en verdad me está grandecito, o una talla menos, hubiera estado mejor, pero no había, entonces, pues nada, no pasa nada, como estos, esas insertas, no pasa nada. Y este valía 18 euros y me costó 8. Estos son rebajas, o sea, que tú vayas y te cueste, yo qué sé, la mitad o menos, no que me quite 2 euros, o que me quite, no, para eso no me quite nada, porque por ejemplo, en Sara había vestidos que me gustaban de 12.99 y me lo pone a 9.99, pues me da coraje y no me lo compro, que tú dices, hija, pero si te gustan de tal manera, pues la quita 3, bueno, pues no, porque en verdad, lo necesito, no, ¿cuántos vestidos tengo? 3.850, ¿no lo necesito? No, le ha quitado 3 euros, ¿me motivan? No, puedo tomar por culo, no me lo compro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que si alguna de estas cositas os gustan, las encontráis en tiendas, ya sea en tiendas físicas como online, os podéis hacer con ellas, y si lo conseguís, ya sabéis, etiquetarme o nombrarme por las redes sociales para veros, y bueno, si os ha gustado el vídeo, podéis darme like, podéis suscribiros en el canal con mi carita, la fotito de mi cara que es por aquí, y ya sabéis que como siempre, pues que nos vemos en un próximo vídeo, chao.